El Aleph es un cuento de Jorge Luis Borges que narra la experiencia de un personaje llamado Borges, quien descubre un punto en el espacio que contiene todos los demás puntos del universo. Esta esfera de 2 a 3 centímetros de diámetro en el sótano de una vieja casa en la calle Garay, Buenos Aires, es el espejo y centro de todas las cosas, en el cual todo confluye y se refleja a la vez y sin sobreposición. Borges accede al Aleph gracias a Carlos Argentino Daneri, un poeta mediocre y privo de Beatriz Viterbo, la mujer fallecida amada por Borges. El cuento es una obra de literatura fantástica que explora temas como la memoria, la eternidad, la literatura y la realidad. Así es como relata Borges su encuentro con el Aleph. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera atornasolada de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, eran infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos, inmediatos, escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta, y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el saguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales, y cada uno de sus granos de arena. Vi en Ibernes a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer en el pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro, que parecía reflejar el color de una rosa en bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crina remolinada, en una playa del mar Caspio en el alba. Vi el Aleph. Desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, y en la tierra otra vez el Aleph, y en el Aleph la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara, y sentí vértigo, y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo. El Aleph de Jorge Luis Borges ha sido considerado como una de las predicciones de esa gigantesca red llamada World Wide Web o Internet. La web, tal y como la conocemos hoy día, ha permitido un flujo de comunicación global a una escala sin precedentes en la historia humana. Personas separadas en el tiempo y el espacio pueden usar la web para intercambiar o incluso desarrollar mutuamente sus pensamientos más íntimos o alternativamente sus actitudes y deseos cotidianos. Experiencias emocionales, ideas políticas, cultura, idiomas musicales, negocio, arte, fotografías, literatura, todo puede ser compartido y diseminado digitalmente con el menor esfuerzo, haciéndolo llegar casi de forma inmediata a cualquier otro punto del planeta. Se consideran otros cuentos de Borges como premoniciones de la web. Podemos citar por ejemplo a Funes el Memorioso, la Biblioteca de Babel y Tlón Uqbar Orbis Tertius.